¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHob y estamos de nuevo en un nuevo video chicos de Plants vs Zombies Garden Warfare Y hoy vamos a jugar con el pequeñajo, con el guisante Comando, ¿vale? Me apetece jugar con él, no sé si tendrá alguna apariencia nueva o algo, si tengo pocas cosillas Pero bueno, también habilidades sigo teniendo las mismas y gestos y mejoras también lo mismo chicos Así que vamos a darle caña, vamos a seguir intentando subir de nivel a este pequeñajo que es bastante complicado Ya sabéis que dispara bastante más rápido pero es un poquito más complejo Así que vamos a darnos prisa, vamos a intentar ir a por todas, a por todas digo tío, a por todas ¿Dónde estáis pequeñajos? Mira ahí veo un All-Star, un All-Star, un All-Star, un All-Star Vamos a ver, ¿por qué tiene un rayo el All-Star tío con la cabra? Vamos, 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 vamos Uh, perfecto, bien, 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 cuidado, cuidado, cuidado ¿Vamos a tirar una de estas por ahí o qué? Uf, cuidado, cuidado, vamos a movernos chicos que tengo poquísima vida, eh A lo mejor no puedo subir a la casa Vale, perfecto, sí que sí, sí que sí, sí que sí Voy a ponerme ametralladora, ligerita Pum, 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 pum No, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra No, no, me aguanta muchísimo la cabra tío Yo sé que a veces se va un poquito Pero justamente lo he dejado a 1% de vida A 1% de vida, qué mala suerte tú, qué mala suerte Vamos a ir rápidos Eh, la partida estaba empezada a un par de minutos Pero creo que podemos ganar y conquistar esto por lo menos O eso espero, si no habrá que buscar otra, ya lo sabéis Vamos a darle cañita y... Bueno, de momento llevamos una kill Vamos a poner por aquí ametralladora Y mira, 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 mira Walvernista de ahí en el fondo Vamos, kill por aquí Uh, me ha salvado la vida a mi compañero, eh Vamos, a por ese malandrín que antes sobrevivió Perfecto Fuera de aquí, subimos a nivel 3 Estamos fuerte, estamos fuerte Espérate, espérate Voy a ver si puedo entrar, eh Ahora coloco esto Vamos, tiramos esto por aquí Vamos, vamos Vamos, no os puede ni ver No os puede ni ver Cuidado con el Prince Uh, no, 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 no Que no me ayuda Uh, lo ha esquivado de milagrito, eh Vale, a la atrás, a la atrás, chicos A la aerocabra No queda nada, no queda nada No queda perfecto Oye, sí, 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 sí Estamos que nos salimos con este personaje, eh Parecía que no Parecía que tenía yo mis dudas Pero sigue siendo un personaje que te cagas, eh, chicos A lo mejor cuando miras un poquito más La metralladora ligera y todo eso Te viene bastante bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, lo pego, no, lo pego Arriba, 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 arriba Está muy lejos, tío De mi alcance, está muy lejos Uy, hay lava en el río, tío Río lava, cosa verde, chavales No sé por qué en unos hay Y en otros no En unas partidas y en otros sí Pero bueno Con cuidado Vamos a ir por aquí arriba Pim Estoy viendo por ahí un Brains Ah, qué poco suben, tío Le cuesta muchísimo subir a esto, eh Vale, vale Mira, 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 mira Vamos a por ese faraónico All-star Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Con el Brains, el Brains El Brains me ha puesto finísimo Voy a tirar esto Me ha dejado uno de vida, eh Aunque parezca de tontería Me ha dejado uno de vida, chicos Me ha dejado uno de vida Pero a uno unísimo Unísimo, unísimo de vida, eh Vamos Nos quitamos ese de en medio también Vamos Qué cracks Han acabado Hemos acabado con todos, ¿no? Mágico Pues me está gustando Me está gustando este personaje Pensaba yo que no Que me iba a decepcionar un poquito bastante, chicos Porque ya sabéis que estoy acostumbrado al clásico Vamos a ver si nos podemos subir aquí arriba Nos ponemos un poquito ametrallador Aunque estemos a la vista de todos Vamos a darle caña, eh Vamos a darle caña en cuanto podamos Mira, ahí da ese Vamos, vamos, vamos Vamos Uno fuera Ahí tenemos otro, eh Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Pero entramos, entramos, entramos con todo Qué fail se ha quedado justamente ahí Bueno, 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 bueno Espera, espera, espera Que están entrando todos aquí Vamos, 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 vamos Vamos Increíble Qué destructores, eh Vamos a por ese brain que viene por ahí al fondo, ¿o qué? Madre mía Tío, que le estoy dando A más no poderes sin fallar ni uno Justamente viene el otro y se lo carga Tío, qué rabia me dan estas cosas Os lo prometo, eh Me da una rabia increíble Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Vamos Vamos Otra kill por aquí Vamos a ver si nos podemos llevar algún podio en la partida de hoy Ya sabéis que mañana tenemos directito, gente Así que espero que estéis ahí dando un gran apoyo Un buen like, chicos Y os paséis a ver qué hacemos, eh Porque muchos me habéis dicho bastantes juegos para jugar durante el directo Así que habrá que elegir alguno que otro De momento voy a subirme ahí arriba en cuanto tenga el poder, ¿vale? Para ponerme con la ametralladora ligera Mira, 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 ahí Ah, vale, vale, vale Me ha visto, me ha visto, me ha visto Pillo la indirecta Pillo la indirecta Pillo la indirecta Me quedo aquí un poquito Perfecto Por eso me ametralladora por aquí ¡Vamos! Sabía yo que iba a explotar Sabía yo que iba a explotar Pero lo he dejado muy bajo, eh Lo he dejado muy bajo de vida también Me reanima Así que no tengo preocupación Muchas gracias, crack ¡Ostras, tú! ¿Qué hace el brain ahí arriba? Me acabo de dar cuenta, eh Vamos, 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 vamos No, tío Siempre se me acaba justamente cuando le falta nada de vida Pum, 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 pum Creo que los soltas son más fáciles de dar ahora mismo Voy a bajar un poquito Porque me han reventado la vida, sinceramente Me han reventado la vida Me han reventado la vida Me han reventado la vida Vamos, vamos Este a lo mejor de cerca funcionaría Incluso mejor, diría yo, eh Incluso mejor Voy a tirar una de estas por ahí Ahí sí cae la breva Vamos a poner por aquí la ametralladora Vamos Al fondo, al fondo, al fondo Vale, nada, 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 nada Por ahí, por ahí, por ahí Vamos Vamos Otra kill por ahí No veo, no veo, no veo Ahora sí, ahora sí Perfecto Vamos a movernos Reanimamos un poco y nos vamos Ahí, ahí, con el truquito, chavales De escondernos un poquito en la esquina Perfecto 50 para nosotros Y a darle caña ¿Quién ha perdido por aquí la vida? Voy a por ti Voy a por ti a reanimarte, crack Voy a por ti a reanimarte Vale, nos quedamos aquí Que estamos más o menos escondidos Perfectísimo Venga, vámonos, vámonos, vámonos Que hay que seguir luchando, gente Porque esto hay que ganarlo 100% Vamos, vamos Ya sabéis, gente, que me gusta mucho Aprender a jugar a... En los distintos pvz Porque son muy graciosos y muy divertidos, chicos El último de... De las cartas, ¿vale? Bueno, madre mía, que grande es la... La aerocabra, ¿eh? 3000, chavales Yo pensaba que era muy pequeña Mira, todavía se mueve Está agonizando ahí Míralo, míralo, míralo Ay, ha desaparecido Sayuk ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, os lo prometo, ¿eh? Hay veces que parece que todo va bien Y de repente empieza ahí a buguearse todo, chavales De una manera increíble Vamos, vamos, vamos Vamos, nos cargamos ese pequeñajo Vamos, 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 vamos Otra kill por aquí Madre Uy, 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 uy Que me iba a meter en medio Tiramos uno de estos Vale, vale, vale Aerocabra, aerocabra, aerocabra Vamos Ahí está otra killaza, chavales Muchos me pedís que juegue operaciones Así que algún día Si lo veo, ¿qué tal? Y voy desbloqueando personajes Podemos jugar operaciones Vamos, vamos, vamos Y las quiero probar en súper extrema, Tessas Súper, súper locura Modo locura, chavales Que tiene que estar bastante divertido Vale, vamos Vamos a movernos un poquito Que estoy ardiendo, tío Oh, el Brains, tío Me ha empujado el Brains El Brains El maldito Brains ¿Por qué, Brains? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Yo te quería La verdad es que Creo que vamos bien, ¿no? Dentro de KB No sé cuántas kills llevaremos Pero yo creo que vamos Bastante sobraditos Vale, Brains fuera Vamos para allá Necesito tener más variantes De lo que es la mazorca, tío Me vendría bastante bien Vamos a conquistar Y cogiendo más experiencia Que parece que no Lo he subido ya a dos niveles A este, ¿eh? Vale, cuida arriba Vamos Tiramos uno de estos por ahí Vamos Oh, nos hemos llevado Una kill por ahí No sé quién No sé qué ha sido Si ha zombiito O alguno de estos Pero nos hemos llevado La kill Increíblemente bien Oh, el científico No lo veo Vamos Otra kill también, ¿vale? ¿Reanimamos o qué? Reanimamos 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 Perfecto No nos han dado La experiencia a nosotros, tío Por reanimarlo Creo que no me gusta esto Que la experiencia va dividida Para todo Para la persona que primero llegue, tío Me parece súper injusto Sinceramente Me parece súper injusto esto Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a darle caña Arriba, arriba, arriba Mira, mira, mira Pum, 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 pum Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, qué mal, qué mal A lo mejor esto tiene alguna mejora Que sea más útil Uy, uy, uy Aquí, aquí, aquí Cuida con el tren Cuida con el tren Que luego se lía Venga, entramos, ¿eh? Vamos a tirarle esto ahí A ver si le llega Va, va, se va, se va, se va Es un cagón Es un cagón Vale, cuidado Tenemos que pillar Una buena posición Creo que me voy a subir Aquí arriba, ¿puedo? Ostras, que sí puedo Ven aquí El científico está ahí, ¿eh? A ver si se viene Vamos Ojo, ojo el allstar El allstar, el allstar Vamos Buenísima, ¿eh? Buenísima A ver si podemos pillar Alguna buena kill por aquí Al fondo El zombito Ah, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Está por ahí la aerocabra también Tío, que no la puedo ver Porque está en medio Ah, me da muchísima rabia Creo que esta es la fábrica Sí, el zombobot Sí, sí, sí Es la fábrica del zombobot Vamos a ir desde el aire Acabando con todos Qué crack Oye, me apetece probar El guisante eléctrico Tiene que estar bastante gracioso, ¿no? Aquí Dentro de KB Vamos a ver ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere pelear? Estoy sediento De... De... Bueno, si fuera de planta Podría decir de sabia Pero de zombi no sé Sediento de... De... De kill de zombi ¡Hala! No sé si me ha matado el puño Que no creo Ha sido él, sí, ¿no? Oh, lo he dejado muy baja vida, ¿eh? Por cierto, lo he dejado muy baja vida De momento Vamos a meterle caña Que quiero llevarme algún podium Si puede ser Aunque sea reanimaciones Me valdría tan bien, sinceramente Mira lo que habrá ahí Pobrecilla, tío Qué pena me da Vamos Vamos, pequeñajos Corred, chicos Corred Me ha reventado algo, tío Y no sé ni el qué ha sido Creo que ha sido el zombogot ¿Al fondo? Vamos Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no estoy ardiendo, eh? Uf Un poco más si no lo cuento Vale ¿Vale? Kill por acá Oh, 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 oh Me he equivocado, me he equivocado Ostras, tú Me ha puesto finísimo Me he cargado a alguien ahora mismo Que lo habéis visto ahí como a explotar Creo que es el científico Qué gracioso Ha sido sin querer totalmente, ¿eh? Vale, yo he tirado ahí para el all-star Para el mech Porque lo he visto ahí que estaba dando caña Vale, vale Ha sido eso lo que me ha golpeado Vale, pues vamos por aquí abajo mejor Maldito zombobot Tenemos que hacer algo, ¿eh? Nos quedan dos minutitos Y la cosa pinta mal Por la derecha podemos avanzar hacia arriba Sí, vale, vale Vamos Es que se me hace súper lento de verdad ir así Sin poder correr, de verdad Lo prometo Pero súper lento Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, ahí está Está el aquí Cuidado Vale, cuidado No tengo, no tengo, no tengo No, no, no Estoy muerto En cuanto me he quemado, chicos Yo he visto de vida Estaba muertísimo Vamos a empate, ¿eh? Vamos a empate Este y yo Me gusta, me gusta Mira, se ha bugueado El lanzaguisante se ha bugueado Venga, vamos a ver Si podemos ir rápido, por favor Vamos, rápido De aquí, aquí Y de aquí, ahí Cuidado Vamos rápido, vamos rápido Podemos llegar rápido Cuidado que no golpe Y ya está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Otro kill por aquí Zombillito, cuidado Zombillito Pum Vamos Vamos a dispararle de aquí, ¿eh? Porque veo que necesitamos ayuda Mi equipo no está haciendo mucho Vale, aquí atacamos Atacamos, atacamos Necesitamos atacar a algo, tío Pero yo no puedo atacar desde aquí abajo Estoy muy abajo Ah, pues sí, sí que me deja, sí que me deja Vale, sí que me deja, sí que me deja Vamos al centro, al centro, al centro Tienen razón, al centro Al centro es un buen comienzo Oh, me ha venido por ahí la aerocabra Está todo lleno de aerocabras En la partida de hoy ¿Me tengo que hacer algo? ¿O subir un poquito más el nivel aquí? Porque si no No voy a poder hacer nada Venga, vamos rápido, vamos rápido Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Aunque sea de aquí abajo Vamos, vamos, vamos Vamos No puedo más No puedo más Tengo que moverme Vamos, chicos Vamos, chicos Que casi lo tenemos Nos queda un minuto y medio, tío Y más de la mitad del zombo bot Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos Vale, cuidado por ahí No me da el zombellito Uh, me ha reventado otra vez Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿eh? Porque avancemos y ganemos la partida Aunque sea Eh, dos, dos, dos Espera, espera Voy a reanimarlo así para el lado Perfectísimo, perfectísimo Perfectísimo ¿Lo he reanimado? No, tío No lo he reanimado Vamos, vamos A por este hombre A por este hombre A por este hombre Vamos No veo, no veo, no veo, no veo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha acercado hacia él de repente, tío Ha hecho Y me ha sorbido hacia él No sé si lo habréis visto vosotros, tío Pero no sé si es que se ha bugueado Nah, 40 segundos no me da tiempo a llegar Qué lástima, tío Qué lastimota Ya que estamos a punto de llegar Mira, aerocabra ahí Aerocabra ahí Aerocabra ahí Vamos, vamos, vamos Ojalá tuviera la mejora esa de velocidad Que me dijisteis que había Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No No Me ha matado el científico de cerca al final Aunque me pensé que no El científico me ha reventado Vale, la verdad es que vamos 5-2 con la cabrita Nada, tío 20 segundos No me va a dar tiempo a nada O sí, o sí, o sí, o sí No, no me va a dar tiempo En verdad Voy a intentar cargarme la kill De la cabrita Y ya está, chicos Porque otra cosa no vamos a poder hacer Vamos, vamos, vamos Tiramos eso por ahí Que nos open Vamos Vale, cargamos un poquito Con la ametralladora o qué Vamos, 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 vamos Yo le estoy dando cañita, eh Que parezca herón Vale, queda el otro lado Queda el otro lado Queda el otro lado solo Queda el otro lado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos La parte de atrás ¡Hemos ganado! ¿Qué dices? En 5 segundos hemos ganado Y no sé ni cómo Vamos, chicos Un buen like Se lo merece El zombito ahí durmiendo Lo hemos reventado, tío ¿Estaremos por ahí nosotros? Creo que no, ¿no? No, no, no Aparecemos por ahí, chicos Está ahí la flor ¡Oh, no! Pequeño, joder Bueno, pues Hemos hecho la partida completa Y hemos ganado, tío Increíble Con este personaje Que al final Parece que no Pero me ha gustado Me ha gustado este lanzaguisante Me ha gustado, chicos Pensaba yo que con la metadera y tal Iba a ser menos daño Pero al final hemos hecho una buena partida No sé si nos habremos llevado algún podión Sí El podión de las kills Y reanimaciones ¡Ole! Miradnos, chicos ¡Qué felices! Increíble Míralo, míralo, míralo Sí, sí Mágico 28 kills Que no está mal, vale La partida ha sido rápida Hay que reconocerlo 28 a 9 3,9, chavales Bueno Ha estado bien, gente Ha estado bien Espero que os haya gustado el vídeo, gente Que dejéis un buen like Que os suscribáis Si no estáis suscritos al canal Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!